a ver vamos a jugar contra bueno la última partida de Thanos la última partida de Thanos yo creo que ya es suficiente lo que hemos jugado lo que nos hemos divertido muy buen modo pero yo lo pondría más en tema de duo pondría el héroe más op y pondría las opciones de partida en squad o en duo para que sea difícil de matar pero un equipo divertido de lograr estando en solo uno se aprovecha por ejemplo de los que están disparando la Thanos como aquí en el micrófono entonces no hay una manera de generar una alianza como de pronto se puede hacer en PUBG se viene el guante hijo de puta y y y y y y y y Bueno Ya cogemos este último cofre Y nos vamos para El verdadero Chifty Chaps A buscar quien queda por ahí Y nos vamos para Marica, yo pensé que ahí estaba Que puta vida Que puta Ahí viene ese maricón, ahí viene, ahí viene Y te voy a poner a bailar Te voy a poner a bailar Y te voy a poner a bailar Y te voy a poner a bailar Y te voy a poner a bailar ¿Dónde están esos maricas? Uy, hue puta Toma, perro Empieza a correr, maricón Otro Y por último Uh Vai papá ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Verdad! A ver A ver, a ver, a ver A ver A ver A ver A ver A ver Bueno, ya mataron Y nació Thanos Uy Yo dije dos Pues putas Thanos What? A ver ¿Dónde estás? Ah, ya te vi, ya te vi Maricón Que campers, marica Jue puta Jue puta Lo peor que el man pasa El man pasa por detrás Caminando así como si nada Como si yo no lo viera Jue puta Tienes hueco ¿Qué hago, marica? No, pero para Thanos No, pero para Thanos yo creo que es mejor esta vuelta Sí Ahora suca Quedan seis en este modo juego me he dado cuenta que hay demasiado camper demasiado es demasiado obviamente Thanos da miedo porque a mi me da miedo a mi ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!